El escuchar y el hacer Lenkersdorf, Carlos, 2008 El asambleísta que resume lo que se escuchó por los asambleístas subraya tres puntos. El pensar, el decidir y el hacer. Son elementos constitutivos del escuchar que desemboca en el hacer. Es decir, se pueden escuchar muchas aportaciones. Si no confluyen para poder sintetizarlas, no conducen al hacer. No se llega a ningún consenso de la acción hacia la cual se dirige el escuchar. El hacer no se logra. Lo consideran los tojolavales una asamblea inútil, si no logra el consenso de lo que se va a hacer. Primera hipótesis del escuchar al hacer. Se junta la gente para escuchar con el firme propósito de lograr el acuerdo para el actuar. La gente de fuera no lo sabe. Pero los tojolavales sí lo afirman y por eso es la expresión típica e instructiva que quiere decir Vamos a emparejarnos. Dicho de otro modo, el emparejarse corresponde a la paz social. Fundada en el actuar o hacer de todos los miembros de la comunidad o del cuerpo sociopolítico. El escuchar, pues, implica el compromiso de todos y cada uno. Sin escuchar, el actuar carece de fundamento. Se hace arbitrario. El escuchar manifiesta que los tojolavales saben pensar. Saben que se debe pensar para entender lo que se escucha y tienen juicio para llegar a acciones bien pensadas. Desde la perspectiva tojolaval, el escuchar y el hacer forman una unidad que no se debe disolver. Por eso, con la elección de la autoridad, no se le entrega el poder de tomar decisiones y determinar las acciones. La autoridad tiene la función de ejecutar los acuerdos de la comunidad, del conjunto social y político. Para los tojolavales, se realiza la democracia al mantener la unidad del pueblo. Que escucha, piensa, decide y actúa. La separación de estos elementos disuelve la democracia o la construye de nombre, pero no en la realidad. Enfatizamos el escuchar porque representa un eslabón necesario, olvidado o tal vez nunca existió en las sociedades dominantes. Es decir, el actuar está en manos del pueblo tojolaval y no de un individuo o de un grupo. Por ejemplo, un partido con intereses partidarios. El actuar fundado en el escuchar se deriva del dialogar del pueblo. Si pierde este fundamento, se carece de democracia. Lo que depende de uno o de los pocos que manipulan al pueblo, aunque se dice que se hable en nombre de la ley. Esta defiende los intereses de aquellos que lo produjeron y no refleja los intereses del pueblo. Sabemos que el pueblo no es legislador, lo son los legisladores elegidos, que son pocos, y los tojolavales lo saben, que los pocos se pueden manipular, presionar y comprar. En efecto, los tojolavales no suelen tener leyes escritas, ni siquiera existe el término correspondiente a ley en su idioma. Podemos decir que lo que tienen la función reguladora de la ley es el acuerdo. El escuchar finalmente tiene efectos que no solían considerarse antes, tanto a nivel individual como colectivo. Lo que escuchamos nos dice lo que desconocemos, nos sorprende y así también nos motiva para opinar lo que no consideramos antes. A nivel colectivo, la pluralidad de opiniones que se escuchan transforman el pensar de cada uno y de todos. Se inicia el proceso de llegar a un consenso. Menos y menos opiniones se cristalizan hasta que finalmente se pueden enunciar las palabras del que sintetiza el escuchar y opinar de la asamblea. Esta síntesis expresa el pensar de todos que está dirigido al hacer. Segunda hipótesis del escuchar al hacer. El escuchar tiene efectos inesperados en los escuchadores. Perciben ideas que no son suyas. Las cuestionan, interrogan, contradicen e interpelan. Todos estos efectos sorprenden a los escuchadores y les urgen a encontrar respuestas que se le ofrecen en las demás contestaciones escuchadas. Dicho de otro modo, lo que se escucha puede tener efectos, tanto inquietantes como catárquicos. Les causa inseguridad y rechazo por presentar ideas no aceptables o les aclara posibilidades no enfocadas. Si se bloquea el escuchar, se excluyen las posibilidades y el efecto catárquico. Este bloqueo es producto del endurecimiento de la oposición al escuchar ideas, consideradas inaceptables. La oposición al escuchar produce la intolerancia, que a su vez conduce a la violencia, tanto a nivel social como individual. La historia de Occidente, del cristianismo, del colonialismo y de las guerras, está llena de ejemplos. Por eso, han producido invasiones, conquistas, colonialismo, persecuciones, la Inquisición, presos políticos, desapariciones y asesinatos. Todo esto es producto de la intolerancia, de la oposición al escuchar, al acercarse a los que presentan ideas rechazadas, al tratar de entender voces diferentes a las nuestras. El efecto catárquico, en cambio, nos saca del egocentrismo y nos abre perspectivas no enfocadas. Nos enriquece y no nos empobrece, aunque nos contradiga. Precisamente, al hacerlo, amplía el horizonte nuestro y nos encamina y anima a realizar proyectos antes desconocidos. Las dos hipótesis no se excluyen, sino que coexisten. Múltiples son las alternativas de la oposición al escuchar y de la aceptación del escuchar. Hoy día, se da un florecimiento extraordinario de la oposición. La aceptación, en cambio, también se está multiplicando, pero al no disponer del poder impositivo, sufre de marginación, desprecio y rechazo. Chomsky presenta los ejemplos de Irak. Otros son de Oksaka y lugares parecidos. Entre los tojolavales y en retrospectiva, se ve un proceso de transformación de cada uno de los asambleístas, expresada en el consenso. Al estudiar, el escuchar, lo veremos con más detalle, al pasar paso por paso los efectos del escuchar que nos cuestionan, interpelan, critican y transforman. De todos modos, el escuchar solo se puede en la realidad. Si los escuchadores están dispuestos a escuchar y así permiten que se les critique. Interpele y transforme. Porque lleva a los escuchadores por un camino no enfocado. De hecho, temido por los opositores. Van por caminos no considerados, pero son caminos por los escuchadores descubiertos y no impuestos. Dicho de otro modo, el escuchar comunitario o colectivo funciona. Porque existe el nosotros, que forma comunidad. Funciona el escuchar porque a quienes se escucha son hermanos y hermanas que pertenecen al nosotros. Por eso, se les tiene confianza, se les escucha, porque los respetan. Todos son nosótricos, pero exactamente por esta razón, los opositores que suelen ser el grupo que lo dominan o los pudientes, se esfuerzan para que los escuchadores, que suelen ser los de abajo, no tengan la oportunidad de ser escuchados y de realizar proyectos fuera de los intereses de los de arriba. Se está bombardeando constantemente a los nosótricos, con regalos, promesas y amenazas para abstraerlos de los caminos del nosotros, de la comunidad, que siempre busca el emparejarse con todos los hermanos. Gracias. 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 Gracias.